Otra vez Desde el avance venido pisando sobre las flores Como soy muchacho, te amo, vengo rendido de amores Como soy muchacho, te amo, vengo rendido de amores Por esa barata, por esa rosa Te has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar Te has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar Ubica las altas parcelías, juro vamos a galoplar Compriendo por el camino, cruzaremos el toro Cuando la banda había crecido Para ese día de abrazo, cigarrito patrudo Nadie estaba conmigo, al chavito eterno Para ese día de abrazo, cigarrito patrudo Nadie estaba conmigo, al chavito eterno ¡Espera! ¡Espera! Desde el avance venido pisando sobre las flores Desde el avance venido pisando sobre las flores Como soy muchacho, te amo, vengo rendido de amores Como soy muchacho, te amo, vengo rendido de amores Por esa barata, por esa rosa Te has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar Te has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar Subirte a su vida Subirte a mis ángeles, Marcelina Juro vamos a galoplar Compriendo por el camino, cruzaremos el toro Cuando la banda había crecido Marcelina, dale alcohol, cigarrito patrudo Cuando la banda había crecido Al chavito eterno Para ese día de abrazo, siga el ritmo patrudo Cuando la banda había crecido Al chavito eterno ¡Gracias! 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 Amó las amas y el Señor le ganó, tuve un amor de nombre en su lado Era bonita, era pretencia, y en la tumba todo Era bonita, era bonita Gracias, 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 Paco Ruiz